Bueno, esto es un ciclo de blues que celebramos el primer jueves de cada mes Esperemos que lo esté pasando bien El primer jueves de cada mes nos esperamos aquí en Pro A partir de las 21 por un show de blues Siempre con músicos invitados, en general Amigos, como hoy fueron Nacho Lariza y Mariano Martez Un fuerte aplauso para ellos, por favor Amigos, como hoy fueron Nacho Lariza y Mariano Martez Amigos, como hoy fueron Nacho Lariza y Mariano Martez Amigos, como hoy fueron Nacho Lariza y Mariano Martez Bicocas, llegó a la ال� 알려ña Amigos, como hoy fueron Nacho Lariza y Mariano Martez Amigos, como hoy fueron Nacho Lariza y Mariano Martez Gracias. 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 Gracias.